Hola a todos, mi nombre es Blanca Gares y soy la directora de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León. La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León es la máxima institución regional educativa encargada de la planificación y de la ordenación educativa en todas las etapas, desde los 0 a 3 años, pasando por la educación infantil, primaria, secundaria. Por supuesto, también es responsable de la formación profesional en nuestra región y del sistema universitario, coordinando la actividad de nuestras nueve universidades entre públicas y privadas. La Comunidad de Castilla y León está formada por nueve provincias y es la más extensa de toda Europa. Es una región industrial eminentemente exportadora que destaca en determinados sectores como en la industria automotriz o en el sector agroalimentario, además de contar con un destacado patrimonio y turismo cultural. La Universidad de Burgos acaba de cumplir 30 años de existencia y gracias al trabajo de estos años ha entrado por fin este año en la Alianza RANJU European University, de lo que estamos profundamente orgullosos. En estos momentos, la Universidad de Burgos se encuentra en una situación estratégica y privilegiada para poder, gracias al apoyo de la Alianza, avanzar en la excelencia docente e investigadora y transformar con ello un poquito más nuestra región. El hecho de ser una alianza con universidades de otros estados miembros de la Unión Europea de características similares a la Universidad de Burgos permitirá compartir buenas prácticas y aprovechar las sinergias que se generen entre las entidades públicas académicas, pero también el exigido asociativo y empresarial de sus regiones, lo que para nosotros es fundamental. La Junta de Castilla y León apoya firmemente y apuesta por la alianza. Consideramos que nos permitirá avanzar en las competencias y habilidades del talento tan deseado, tan demandado y del que nos caracteriza tanto en Castilla y León, garantizando con ello una mejora del progreso social, cultural y ambiental de nuestra región. Para nosotros estas tres características, estos tres pilares son fundamentales. Pensamos en la Junta de Castilla y León que la participación de la Universidad de Burgos en la alianza RANU European University es una oportunidad única para la región. Tenemos grandes expectativas en el impacto tanto social, económico como también cultural que va a generar estas actividades formativas y de investigación que desarrollen los miembros de la alianza. Pensamos que la internacionalización comprometida de la universidad con sus socios, que es una internacionalización permanente, a largo plazo y además fiable, permitirá avanzar en la excelencia docente, de la misma manera que destacamos en la educación no universitaria, ocupando los primeros puestos de los informes PISA durante varias ediciones consecutivas. Pero también pensamos que esta internacionalización comprometida de la Universidad de Burgos permitirá participar en proyectos europeos de investigación y de transferencia a la sociedad, lo que sin duda generará nuevas oportunidades para nuestro territorio.